El próximo mes comenzará a funcionar el tiquete estudiantil. Según la Secretaría de Educación, este beneficio aún no se entrega porque realizan algunos ajustes y promoción del beneficio. Se espera que ya en poca semana los estudiantes comiencen a disfrutarlo. Se cumple el mes tres de clases y aún no comienza a funcionar el tiquete estudiantil. Según la Secretaría de Educación, se debe a unos ajustes. El área metropolitana y el alcalde Federico Gutiérrez anunciaron más de 22 mil tiquetes estudiantiles. ¿Qué estamos haciendo? Promoviendolos en todas las instituciones educativas oficiales y estamos esperando que todos los estudiantes nuevos que ingresaron al colegio mayor, al ITM y al Pascual Bravo, hagan unas inscripciones, reciban las tarjetas. El tiquete beneficiará a más de 35 mil estudiantes. Una estrategia contra la deserción escolar. Muchas veces los niños o los jóvenes que están en nuestras universidades abandonan los colegios o las instituciones de educación superior simplemente porque no tienen cómo llegar. La entrega de los tiquetes se realizará después de un acto oficial con los alcaldes del área metropolitana. Y esperamos que en el próximo mes se puedan entregar oficialmente estas tarjetas y los chicos puedan hacer un uso inmediato de este beneficio. Para que un estudiante disfrute el beneficio debe estar matriculado en una institución oficial, tener entre 10 y 24 años y pertenecer a los estratos 1, 2 o 3.